En Hebrea, exacta dice, cuando el Señor nos hizo volver, fuimos como a lo que sueña. Cuando tú te acercas a Dios, esta noche, el Espíritu Santo te hará de contar el sueño que Dios tenía para mí. ¿Cuál era ese sueño que vienes a hacer con tu vida? ¿Qué soñabas hacer con tu vida? ¿Cuál era el sueño de familia que te vienes, de mamá, de papá? ¿Qué hiciste con tu sueño? ¿O convertiste en una rutina? ¿O olvidaste de tu sueño? ¿O convertiste en un trabajo? Si has olvidado tu sueño, viva el Señor esta noche que te haga volver. Hazte volver, Señor, y sé de cómo los que sueñan. 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 Si tú me conviertes, si tú me haces volver Has de volver a mí como las almas en el de ayer Has de volver a mí como las almas en el de ayer Cambia tú mi suerte como las almas en el de ayer Cambia tú mi suerte como las almas en el de ayer Has de volver a mí como los que vuelven a soñar Y seré como los que vuelven a soñar Y seré como los que vuelven a soñar A soñar A soñar A alegrar tu sueño A alegrar tu sueño El Espíritu Santo te recuerdo y cuál era tu sueño A alegrar tu sueño de mi madre ¿Por qué la soñar? A uno harían tres hombres trabajando en una obra de construcción La primera le pregunta ¿Tú qué haces? Yo estoy aquí trabajando con mi familia ¿Y por ese discurso no lo aceptas? A otro le dice ¿Y tú qué haces? Yo estoy bien para esto Y el segundo le pregunta ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo? Y el tercer le dice Yo, yo estoy construyendo Una cantidad Porque eso es cierto Y solo el tercer Era como un otro sueño Y seré Como los que vuelven a soñar Y seré Como los que vuelven a soñar Y seré Como los que vuelven a soñar A soñar Un tal forma que te sube en un lado Y no me lo sé Seguro de soñar Y no me lo sé Y no me lo sé Como los que vuelven a soñar Y no me lo sé 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 Y no me lo sé